Sí, mire, yo lo que quiero aclarar es un tema, primer tema, el tema financiero de la comuna. La comuna, cuando nosotros el día 10 se entrega al estado financiero de la comuna, figura en primer lugar una deuda, sí bien, de 28 millones de pesos, pero esa deuda hay que aclararla como es. 10 millones son de créditos contraídos, o sea, créditos con la provincia, los cuales hay. Primero los aportes previsionales que justamente en el mes de noviembre no habían debitado los de octubre y también estaban pendientes los de noviembre, o sea que hay una carga importante de que tenía la provincia en descontar de la coparticipación. Pero también estaba todo lo de Comudi, lo de programas de vivienda y lo de equipar, que son créditos a largo plazo que se toman de la provincia y se descuentan mensualmente de la coparticipación. O sea que son créditos contraídos con la provincia que no los tiene que abonar ya y figuran en la deuda de 28 millones de pesos. Segundo, reconozco que hicimos cuatro cuadras de asfalto, pero con la empresa habíamos acordado el pago. O sea que la primer cuota se había pagado, quedaban tres cuotas por pagar. Y sí la deuda con proveedores andaba más o menos en los 12, 13 millones de pesos. Pero lo que no aclara es que hay un importe a cobrar de la comuna de los contribuyentes, ya sea de tasa por hectárea, como también de tasas urbanas y algunos otros servicios que presta la comuna, que se arrimaban a los 80 y pico millones de pesos. Entonces, la deuda de la comuna con lo que tiene que cobrar, hay una amplia diferencia. Con el agravante, que ahí también asumo la responsabilidad, año 2019 pandemia, mucho tiempo la comuna cerrada con falta de personal, y también no intimábamos por el cobro de tasa por hectárea. Y en el año 2021, perdón, en el año 2020, 2021, tomamos la decisión del cambio del sistema por el cobro de tasa por hectárea, que es lo que nosotros hablábamos de índice verde, de tasa diferenciada, lo que creó un problema de compactibilidad entre el programa viejo y el nuevo, y no podíamos intimar porque no teníamos a ciencia cierta cuánto era lo que debía cada contribuyente. Asumo la responsabilidad de que no intimábamos. Pero había un problema ahí, digamos, de programación, hasta que los técnicos pudieron dar exacta la deuda, y es lo que yo le estoy hablando. Otro tema que habló, que dijo que un desastre de la maquinaria, o la maquinaria, que había, por ejemplo, siete motobadañas. Póca casualidad, nuestra gestión estuvo haciendo el servicio de desmalezado de las calles de la localidad hasta casi el último día de nuestra gestión, y andaban todas las máquinas, excepto que puede haber habido alguna que no funcionaba, pero la comuna tenía entre 12 y 13 motobadañas que funcionaban todas. O sea, había 10 fijas que estaban trabajando todos los días. El tema de la motoniveladora que mencionó en el taller de Venado Tuerto, esa motoniveladora fue un acuerdo que hicimos con el taller, con el dueño, con el mecánico, porque había que hacerle todos los hidráulicos, o sea, los sistemas hidráulicos nuevos. Y esta persona, aparte de un problema de salud que tuvo, dijo, yo la voy a ir haciendo cuando tenga tiempo. La comuna tiene tres motoniveladoras, dos de propiedad de la comuna, o sea, cuatro en total. Esta que estaba en el taller, dos que están funcionando, y una que está por convenio con vialidad provincial, que también tuvo un problema de una bomba hidráulica, que ya se había hecho el convenio antes que nosotros nos retiráramos, y estaba lista la bomba para retirar, para colocarla y ponerla en funcionamiento. La retropala es una John Deere 310C, la cual rompió el sistema de tracción, que es el convertidor, y lamentablemente por este problema que hay de importación, no se consiguen, o sea, no se pueden conseguir los repuestos. Está en el mismo taller, en el taller del señor Omar Farías, de la localidad de Venado Tuerto, en la calle Paz, casi Rivadavia. El otro tema que habló también es de los 130 empleados de la comuna. La comuna tenía una planta eventual que no concurrían todos los días. Eran más o menos 70 o 80 empleados eventuales que sí iban a trabajar a las tareas diarias de la comuna, pero no todos los días. O sea, tenían días asignados. Y el demás personal está en instituciones educativas, que tenemos en total seis instituciones educativas, en las iglesias, en el mismo hospital Sanco, porque la comuna, además de pagar las guardias pasivas y de fin de semana de los profesionales médicos en el Sanco, también brindaba el servicio de personal dentro del Sanco. Hacía como cuidadores, como personal de control de entrada del Sanco, y también el sistema de limpieza o de parquizado. Entonces, no es que nosotros creamos rehenes de los empleados eventuales. Yo siempre lo dije y lo hablé muchas veces con usted, Luis. Maggiolo no tiene fuentes genuinas de trabajo. La comuna tampoco. Nosotros sabemos muy bien, y asumo también la responsabilidad de lo que era la planta de faena. No lo pudimos lograr con la gran inversión y los cambios económicos de este país y de comercialización. Aguirre lo sabe muy bien, porque hasta estuvimos reunidos con la ministra de la producción de la provincia de Santa Fe y ella estaba presente. Entonces, esto de decir que la comuna está fundida, que la maquinaria no andaba, el personal, yo sé, era una salida social, pero yo jamás usé un empleado comunal, eventual, políticamente, porque yo no molesté a nadie. A nadie fui a hablar políticamente para, digamos, traer agua hacia mi molino. Entonces, esas cosas las quiero aclarar porque en 12 años de gestión hemos tenido estos problemas económicos, financieros, sobre el final de la gestión, pero pasaron 144 meses y durante 143 meses, excepto dos veces nada más, los empleados comunales, como también los eventuales, cobraron normalmente y los de planta permanente dos días antes del último diábil del mes. Entonces, lo que nos pasó en estos últimos meses es producto, yo sé, segunda cuota rural, tercera cuota de la tasa rural, se cobró mal. Le puedo hablar que un 20 o un 30% del total. Imagínense cómo quedan las arcas de la comuna. Si era la mayor entrada, con otro agravante, que yo, en este sistema nuevo de tratamientos de camino, tomamos la decisión juntamente con la comisión comunal en el cambio del trato de los caminos rurales y la comuna invirtió en material granular, o sea, piedra, más todo el personal que trabaja en los caminos rurales y una parte de alteo que hicimos, 14 millones de pesos más, se invirtieron que lo que entró por tasa por hectárea. Hay un justificativo, don Luis, no hay malversación de fondo ni que fuimos una gestión que hizo desastre. Eso es lo que me preocupa que se esté hablando. También lo que quiero aclarar es que durante estos 12 años la comuna, o nuestra gestión, porque no hablo de mí, mi gestión, trabajamos todo el equipo y tenemos más de 47 viviendas construidas en Maggiolo, más de 40 cuadras de asfalto, más de 4.200 metros de cordón cuneta, tres tractores que ingresaron a la comuna, renovamos el parque de tractores, cuatro camiones, dos cero kilómetros y dos en muy buen estado, un camión que está para retirar en Venado Tuerto que se le hizo todo el sistema mecánico y de chapería completo para que se aplique al riego, carro de riego, cajas volcadoras, retropala nueva, tiene herramientas para trabajar tranquilamente, no se puede agarrar de una moto niveladora que está en un taller acordado con el mecánico, ni tampoco de una retropala que no se consigue en los repuestos por el sistema de importación de este bendito país. Eso es lo que quiero aclarar, porque hay mucha gente que escucha o que se lleva de estos dichos y la realidad es otra. Yo lo que pido es que tenga una muy buena gestión y que a ver qué es lo que nosotros gestionamos y lo que gestionan ellos. Y otra cosa que me faltó aclarar, la no rendición. Lo único que faltaba rendir el día que yo me retiré, el 10 de diciembre, era un subsidio por niñez y adolescencia que le dejé la documentación arriba de la mesa y le dije, esto hay que rendirlo, tiene que entrar la factura de noviembre para rendir noviembre. Pero después lo demás estaba todo, porque lo que ella habla de obras menores, obras menores, lo último que se concretó fue en el 2018, Cordón Cuneta, fue rendido y por eso presentamos, de acuerdo a una reunión de consejos, 2018, 2019 y 2020, para continuar con la construcción o la finalización del hogar de autoválidos. Y el 2021 lo presentamos para una bloquera, o sea, para un equipo de una máquina bloquera para construir adoquines y ladrillos, vehículos y lo demás, cargando tintas sobre una gestión que no es la real la que está diciendo. Sí, digo, la deuda, 28 millones de pesos, pero dividiámoslas en tres. Luis, sí, sí, lo noto muy enojado exponiendo sus ideas y lamento que sucedan estas cosas, ¿no?, en su localidad, cuando, bueno, tendría que ser todo en un pueblo chico llevarse de la mejor manera, pienso yo, ¿no? Y ahora, ¿usted está dentro del consejo, de la comisión del consejo, Luis? No, no, don Luis, yo no estoy enojado. Usted sabe que yo siempre hablé de esta forma, tengo un tono de voz alto. No estoy dentro del consejo porque yo efectivamente di un paso acostado de la gestión, la que está dentro del consejo comunal Escandela y estamos en contacto continuo, por supuesto, apoyándola en su gestión como minoría. Bien, y de ahora en más, después de estos dichos, usted, por supuesto, tuvo derecho a réplica, Luis, y como siempre hemos tenido un diálogo con usted desde hace muchos años, lamento muchísimo que ocurran estas cosas y espero que se aclaren, ¿no? Para el bien de la comuna, que pienso que es lo fundamental en estos días, ¿no? Están los números dentro de la comuna, don Luis, hay que ser realistas. Y además, habló de una auditoría, ningún problema, don Luis, ¿qué haga la auditoría? Tengo la conciencia, la tranquilidad de la gestión que realizamos, no por mí solamente, sino por toda la gente que me acompañó, que fue mucha en estos 12 años, y también por la confianza de los destiladores que depositaron en nuestra gestión. Así que, yo estoy, le digo la verdad, ya trabajando en mi actividad privada, preparando todo para lo que va a ser mi trabajo dentro de unos días, y viviendo o disfrutando como no lo hice durante estos 12 años de mi familia, le digo la verdad. Una última, porque me queda ahí para que se aclare todo el panorama. Jorgenina mencionó que no pudo pagar los aguinaldos, si no me equivoco. No, no, es real. Nosotros habíamos pagado el 50% de los sueldos el día que nos retiramos, estaba para pagar la otra parte en el banco, nada más que automáticamente el día 10 se cambiaron las claves, así que no se pudo efectuar el pago. Pero, don Luis, mire, yo había estado en contacto con varios contribuyentes y yo sé que el día 10, o sea, lunes 13, ya estaban depositando y bueno, usted sabe cómo son estas cosas, don Luis. Cuando hay un cambio de gestión y todas esas cositas, el contribuyente espera la nueva gestión para pagar, así que yo eso lo sabía porque yo también me sucedió en el 2009 cuando ingresé a la comuna, nosotros llegamos a la comuna y después del día 10 empezaron a entrar pagos de contribuyentes, así que usamos algunas cosas como escudo, les soy sincero. Bien, Luis, le agradezco muchísimo haberse tomado el tiempo para aclarar su punto de vista en esto que está ocurriendo en Maggiolo y espero que le vaya muy bien en su actividad privada que no nos dijo cuál era. Continúo con lo mismo, don Luis, usted sabe de dónde venía yo, así que voy a continuar con mi transporte y bueno, Dios y la vida me están esperando para que yo continúe como era antes en mi actividad privada. Lo veo también, como siempre se lo dije, muy apasionado de esto y en estas comunas como Maggiolo y en la provincia de Santa Fe las elecciones son cada dos años, es muy poco tiempo, ¿no? Digo, el año que viene Luis Valerio se reincorpora a la política, por ejemplo, No, don Luis, yo por dicho de algunas personas que no voy a nombrar me tenía que dedicar a mis nietos porque tengo 61 casi para cumplir 62. Yo lo que puedo hacer es apoyar a la juventud que está trabajando ahora, que vamos a seguir trabajando, que vamos a seguir pensando en nuestra localidad, pero pensando bien y yo ya le digo, lo mío ya está. No es que yo quería, como también dijo, un pueblo prolijo y lindo. fue un pueblo que se destacó durante 12 años y en el nivel cultural, en la parte de medio ambiente, en la parte de lo que fue el tratamiento de caminos rurales, como así también la forestación, todo el tema de medio ambiente, creo que somos un pueblo que marcó un rumbo y reconocido a través de la RAM, de lo que es la Organización de Medio Ambiente Nacional, también, así que satisfecho con todo lo realizado y positivamente viviendo la vida ahora. Bueno, que antes, ¿no? Exacto, Luis, le agradezco y agrego a sus palabras que le vaya muy bien en esta actividad que es su fuente de trabajo antes de dedicarse a la política, así que que le vaya muy bien, un saludo grande y están abiertos nosotros a cualquier inquietud que tú quieras mandar. Antes de cortarle voy a aclarar algo, es mi primera y única aclaración, usted sabe que siempre fui de perfil bajo, no fui de andar continuamente en los medios, yo siempre dije que lo que hacía era para la gente de Maquiolo y que la gente de Maquiolo lo pueda disfrutar, así que yo le agradezco mucho, nos vamos a ver, sigo dentro de una comisión que es la Comisión de Bomberos Voluntarios y capaz que en algún momento nos crucemos en Maquiolo y como siempre afectivamente nos vamos a saludar y charlaremos un rato, don Luis, no hay ningún problema. Muchísimas gracias, sé que tenga un buen año, Luis. Lo mismo para ustedes y muchísimas gracias por este espacio.